Hola, es un súper gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Karen Vega y tengo el placer de dirigir el ICG International Coaching Group y quiero compartir contigo algo que sé y lo llamo el poder de realmente aprender porque es supremamente poderoso en el momento en que realmente lo aplicamos, lo vivimos día tras día. Te vas a dar cuenta de la gran importancia y la gran diferencia que esto hace en nuestro día a día y para crear la vida que queremos. Sé que me has escuchado decir esto algunas veces, pero esto es uno de los principios fundamentales a aplicar para poder crear la vida que queremos. Digamos que si tú eres una persona que quiere tener una gran relación íntima, una gran relación con otros, una gran vida familiar, gran vida con amigos, disfrutar de lo mejor que la vida tiene en términos materiales también para ofrecer, digamos, tener una vida integralmente plena, integralmente me refiero a todos los aspectos espirituales, materiales, emocionales, de salud, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener algo en cuenta muy importante y es el aprender y lo que realmente significa aprender. Como decía el gran genio Einstein, y Einstein decían cosas muy relacionadas, no solamente con la parte física, la parte científica, sino mucho que ver con la forma en que vemos la vida. Y si una persona como él, con los resultados que obtuvo, con la forma en que cambió el mundo lo dice, para mí es válido. Y él decía algo así como para obtener, y él lo mencionaba como la definición de locura, y puede ser que esto sea muy familiar para ti, y es que si nosotros, la definición de locura, como la mencionaba él, es querer algo diferente cuando hacíamos lo mismo. Y digamos lo que, parafraseando esto, es que si hoy tienes ciertos resultados y quieres un resultado diferente, quieres algo mejor, quieres sacarle más provecho a la vida, o quieres trabajar en aquella área que puede ser que no esté como debería ser, lo importante es empezar a hacer algo diferente, porque para obtener los mismos resultados que tenemos en la actualidad, solo necesitamos seguir haciendo lo mismo. Para tener lo que tengo hoy, los mismos resultados, dependientemente de que estemos hablando de algo material, o de mis niveles de felicidad, de mis niveles de éxito, etcétera, etcétera, si queremos tener lo mismo, solo necesitamos hacer lo mismo. Pero incluso, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, la gran probabilidad es que nuestra calidad de vida vaya decreciendo, vaya empeorando. Ahora, Einstein también decía que un problema o un reto, y podemos hablar ya sea de una crisis, ya sea de algo que no nos esté saliendo como quisiéramos, o ya sea que si nos haya convertido en un reto, ir al siguiente nivel, a algo mejor, a hacer más, a tener más, o lo que sea. O sea, esto, un problema o un reto, no puede ser resuelto en el mismo nivel que se creó. Es decir, y esto me lo he escuchado anteriormente, mis resultados al día de hoy, es un reflejo de la forma en como yo pienso, en como yo siento, en como me manejo a mí. Mis resultados son simplemente un reflejo de mi forma de pensar, de lo que sé, de cómo aplico lo que sé, de cómo me manejo a mí. Esa es la verdad. Entonces, lo que quiere decir es que si yo quiero algo diferente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aprender. Aprender. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esto lo vemos en todo tipo de personas, en todos los niveles. Y a mí algo, por ejemplo, interactuando con muchos de nuestros coaches, e incluso, te voy a ser muy sincera, he tenido la oportunidad de tener charlas con diferentes tipos de coaches, y diferentes tipos de personas alrededor del mundo, ya sea lo que muchos consideran exitosos, otros con unas situaciones muy retantes, etcétera. Pero algo que me sorprende, por ejemplo, evaluando o corrigiendo las evaluaciones en nuestro programa de coaching, es ver cómo las personas, las respuestas que dan ante las preguntas, ante los retos, son las mismas, son basadas en lo mismo que ya sabían. Es decir, a pesar de tener, y puede ser que tú estés escuchando este tip y no necesariamente estés en el programa de coaching, o si estés en el programa de coaching, no importa. Es que a pesar de que se nos presentan ciertas herramientas, que nosotros decimos que queremos aprender, ciertas herramientas, cierta información, y las tenemos ahí, igual, la leemos o la escuchamos, y como que la desechamos, y volvemos a lo que normalmente pensamos, a lo que comúnmente en el día a día ya pensábamos o ya sabíamos. Entonces, ver las respuestas ante estas preguntas es, tienes el material acá, dijiste que querías aprender algo nuevo, o estás acá escuchando esto porque tienes la intención de aprender algo nuevo, pero aún, cuando viene el momento de la verdad, cuando viene el momento de aplicar algo, cuando viene el momento de contestar una evaluación, cuando viene el momento de decir, bueno, si has aprendido, volvemos otra vez a lo que es cómo, y es a lo que ya sabíamos. Eso es no aprender, eso es negarnos la opción de crecer. Y lo digo desde una perspectiva lo más abierta posible, y a lo que me refiero es, no estoy juzgando a nadie, yo lo he hecho muchas veces, y es, ¿realmente estamos acá para aprender? ¿O estamos simplemente para decir, ah, bueno, esto más o menos, sí, esto como que es nuevo, pero espérate, vuelvo a mi zona cómoda de lo que yo ya sé, porque con lo que yo ya sé, ya me siento cómoda. Y volvemos a repetir, si queremos algo nuevo, lo primero que tenemos que hacer es abrirnos a una posibilidad nueva, a una perspectiva nueva. Y es como el ejemplo de la taza, y esto lo decía, lo dice un proverbio, perdóname, no sé si es japonés o chino, de la sabiduría oriental, y decía, muchos de nosotros muchas veces actuamos como si tuviéramos la taza llena, como la ves en esta imagen, cuando la taza está totalmente rebosada, y decimos, sí, mira, yo quiero algo diferente, sí, yo quiero aprender algo, pero dejamos nuestra taza llena, nuestra forma de pensar la dejamos ya llena. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando algo nuevo quiere entrar, y lo empezamos a vertir dentro de nuestra taza, se empieza simplemente a ramar, porque no hay espacio para lo nuevo, no hay espacio para lo nuevo. Y lo que sucede muchas veces con los seres humanos, y esto lo escuché de uno de mis mentores, decían, muchos dicen que quieren aprender, pero realmente lo que quieren es comprobar lo que ya saben. Muchos dicen que quieren aprender, pero lo que quieren es reforzar lo que ya saben, porque lo que ya sabemos nos da comodidad, nos mantiene teoría a salvo, pero también nos mantiene estancados. Y con esto no quiero decir que no validemos lo que ya sabemos, claro que sí, lo que ya sabemos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento son supremamente válidos, y hay que saber cómo apreciarlos, pero que no se nos convierta en esa prisión de, ya lo sé todo, no hay nada más peligroso que alguien que dice que ya lo sabe todo, sino es usarlo como el siguiente escalón, pero no es usarlo para tener nuestra taza llena, es tener ese gran regalo de poder reinventarnos y recrearnos a nosotros mismos. Porque la gran utilidad, como lo decía este proverbio oriental, la gran utilidad de la taza está en que está vacía. La verdadera utilidad de una taza es el estar vacía. Y si nosotros llevamos esta analogía a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver la vida, ¿cómo esto nos va a permitir abrirnos a algo? Digámoslo que en muchas ocasiones algo mejor, pero simplemente algo diferente. Y es que el mayor regalo que cualquier persona puede tener, es un mundo lleno de opciones. Y esto es lo que nosotros hacemos en nuestro coaching, yo siempre lo digo a los coaches, es uno de los grandes regalos que tú le puedes dar a alguien con el que estés trabajando, es que los problemas y el sufrimiento vienen cuando uno ve la vida de una forma obtusa, donde solamente ve este pedacito aquí al frente mío, cinco centímetros, y veo un problema y lo veo tan enorme porque... Y acá se me viene a la mente una cosa que me pareció espectacular y es una moneda de un centavo, o de la menor denominación que manejes, una moneda de un centavo, puesta tan cerca al ojo, puede bloquear al sol. Una moneda de un centavo, puesta tan cerca al ojo, puede bloquear la grandeza, o de algo tan inmenso como el sol. Y así es lo que sucede muchas veces en nuestro día a día, cuando vemos las situaciones, lo que nos aqueja, los retos y demás, las vemos tan de cerca, que nuestra perspectiva es tan obtusa, que parece que bloquea al resto. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores regalos que nosotros le damos, que nos podemos dar a nosotros mismos, y que le damos a alguien con el que estamos trabajando, es abrirnos a una nueva perspectiva, a ver diferentes opciones. Porque una de las cosas que lleva a la depresión, que lleva a la angustia, que lleva a la frustración, a todos los estados que no nos sirven, es no ver opciones. Una de las cosas que lleva a la gente a sentirse totalmente desposeída, totalmente desanimada, es sentir que no tienen opciones. Entonces, uno de los grandes regalos es poder abrir esa perspectiva. Porque ya cuando tengo opciones, ya puedo tomar decisiones, y no hay nada más empoderante que poder tomar decisiones. Entonces, mi pregunta para ti en este momento es, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Y quiero que tengas algo en cuenta. Y es, en el desarrollo de mi misión, de mi misión personal, y la visión y la misión del ICG, yo he tenido el placer de interactuar con miles de personas. Y algo que me impacta mucho, y desde las personas que tienen contacto con nosotros, o con mi material, o conmigo, o con el ICG, es que muchas veces las personas dicen, ah, sí, pero eso es muy obvio. Ah, sí, eso es muy básico. Ah, yo ya lo he escuchado antes. Ah, esto yo ya lo sabía. O, ah, esto del coaching es muy simple. O esto. Y quiero que tengas algo muy en cuenta. Y es, una cosa es decir que sabemos. Y otra muy diferente, es lo que nuestros resultados dicen que sabemos. Nosotros muchas veces llenamos nuestra taza simplemente descartando lo demás porque, ah, eso yo ya me lo sé. Ah, no, dime algo nuevo porque eso ya me lo sé. Tú puedes decir que algo sabes si tus resultados son un verdadero reflejo de eso que dices que sabes. Si tú has tomado el material al cual has tenido acceso a través de nosotros o a través de otras personas, y en lugar de descartarlo diciendo, ah, eso ya me lo sé, es si lo sabes tus resultados estarían acorde con eso. Tus resultados serían un reflejo de eso que dices que sabes. Muchas veces las personas dicen, ah, todo esto de desarrollo personal yo me lo sé todo. Bueno, entonces me imagino que los resultados que tienes en tu vida son acordes a esto. Ahora, otra cosa que quiero que tengas en cuenta y es, antes de buscar cómo integrar, busca cómo aprender algo nuevo. Y eso también nos ocurre con las personas que, y te voy a dar un ejemplo, con las personas que llegan a nuestro programa que saben mucho desarrollo personal o que saben de terapias que van alineadas al desarrollo personal como pueden ser psicólogos o terapeutas o consejeros. Y entonces, antes de siquiera aprender algo nuevo, ya lo que buscan es, ah, cómo complementar lo que saben y ya. Y una de las grandes cosas que yo les digo es qué gran regalo puedes darte tú a ti si tomas la taza y la vacías y dejas todo tu conocimiento previo como en una burbuja. Vuelvo y repito, no es por no valorarlo, no. Es que si tú lo dejas como una burbuja y vuelves a esta actitud de ser el aprendiz, del aprendiz eterno, de tomar algo nuevo y decir, ah, sí, bueno, esta técnica, esta técnica yo la aprendí que se hace así, pero yo te estoy mostrando otra forma de hacerla, ¿por qué no te das ese privilegio de decir, bueno, voy a aprender algo nuevo, algo desde el principio, y ya luego cuando lo haya aplicado, cuando lo haya vivido, cuando yo puedo decir que lo sé porque lo he aprendido, lo he aplicado, tengo la capacidad de enseñarlo a otro, ya en ese momento lo busco y lo integro con lo que ya sabía en el pasado y ahí puedo crear cosas maravillosas, pero es no descartar las cosas antes de haberles dado la posibilidad realmente de ser aprendidas, de que podamos aprender. y es que el tercer punto que quiero que tengas en cuenta es que nuestro cerebro, que es una de las cosas más fascinantes y digamos el privilegio más grande que podemos tener como seres humanos, nuestro cerebro se adapta a aquello que lo acostumbramos. Si yo adapto mi cerebro a simplemente a comprobar lo que ya sabe, le estoy negando la posibilidad de crecer. Si yo adapto mi cerebro a simplemente mirar las cosas que esto va en contra de mis opiniones o esto ya me baso en mis prejuicios y ya lo descarto, le estoy enseñando a mi cerebro a que crea una perspectiva obtusa. Entonces, ¿qué hábitos quiero enseñarle a mi cerebro? Y dicen por ahí que el cerebro del ser humano empieza a morir a los 42 años y yo creería que un poco antes, pero, y la forma de no dejarlo morir es permanentemente, permanentemente forzar a nuestro cerebro, invitar a nuestro cerebro a que esté aprendiendo cosas nuevas, a que esté cada día aprendiendo algo nuevo, viendo algo nuevo, leyendo algo nuevo, aprendiendo. Esa es la fórmula mágica para no envejecer, porque las personas que envejecen y esto te das cuenta, cuando las personas por ejemplo se pensionan o se retiran, una de las grandes cosas que daña su estilo de vida, su autoestima y demás, es que dejan de usar su cerebro y de las personas que tú puedes ver 80, 90, 95, 100 años, todas las veces joviales, activas, energéticas es porque han tenido la disciplina de aprender, la disciplina de abrirse a posibilidades, eso es lo que mantiene una persona joven. Y recordemos que el ciclo de aprendizaje es realmente desocupar nuestra tasa, tomar lo que nos estamos mostrando y empezarnos a preguntar, bueno, ¿cómo puedo usar esto? ¿cómo puedo crear algo de esto? ¿cómo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo a mi vida? Luego, practicarlo, 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 porque un aprendiz sabe que en el primer intento no va a lograr algo perfectamente, pero qué gusto que podamos tomar una actitud empoderante de aprendizaje y decir, bueno, esta vez me salió torpemente, pero la siguiente voy mejorando y cómo puedo seguir mejorando y ya cuando tengo un nivel en que lo he practicado tanto, que yo digo, ya en este nivel puedo enseñarlo y yo sabré que he aprendido algo realmente porque lo he aplicado, lo he aplicado, lo he aplicado, lo he aplicado de tal forma que ya tengo un nivel de destreza en esto que me permite enseñárselo a otros. Y esta perspectiva, esto es lo que te estoy contando o que estoy mostrándote es simplemente una filosofía de vida que yo he implementado en mi vida día tras día. Yo puedo decir que gran parte de mis resultados, gran parte de poder tocar la vida de muchos, de poder crear un estilo de vida como me encanta para mí, para los míos, es simplemente por el hecho de tomar el aprendizaje como un estilo de vida. Es tener muy claro cuál es la visión que quiero para mi vida, que quiero para mí como persona, que quiero para mí como miembro de la familia, como miembro de una comunidad, como líder en la parte profesional. Es tener mi visión muy clara y empezar a buscar qué herramientas necesito para llegar allá, qué herramientas necesito para ser la mejor en este y en este campo de mi vida, tener la mejor salud, tener las mejores relaciones, tener las posiciones materiales que quiero, etcétera, etcétera, qué necesito espiritualmente y cada vez que llego a la respuesta es convertirme en una aprendiz de esto. Eso es lo que quiero compartir contigo y confío que sea de gran utilidad, confío que puedas aplicar lo que hemos hablado a este tip y al resto de material que estamos compartiendo contigo, todo en pro de crear la vida que quieres y que puedas empoderar y ayudar a otros a que hagas lo mismo. Es todo un placer estar contigo, nos vemos y nos encontramos muy muy pronto. Gracias.